los diarios, y seguramente esa investigación de eso sí hay algún proceso. Pero de los recientes hallazgos, que también sería de enriquecimiento injustificado, eventualmente los hallazgos de las propiedades que el señor ha logrado acumular, de eso todavía no hay, pero ya te reitero, en el caso de él, hay más posibilidad de que pudiera haber una eventual investigación por lesión patrimonial, porque no ha salido nadie a decir que le prestó, ni nada, entonces se presumiría que hubiera malos manejos en el MIDE. Pero yo tengo que ser muy cauto, no puedo adelantar tampoco. Y claro, y lo entendemos. Y una pregunta, ¿y esto prescribe de alguna manera? Bueno, excelente. La acción patrimonial prescribe a los 10 años. A mí me parece que es muy corto. Sí, definitivamente. Es muy corto, es muy corto. Pero tratándose de un proceso que también la ley invita a que sea corto, a que sea un proceso más bien sumario, que máximo debe durar, desde que se inicia con el informe de auditoría, hasta que se produce la sentencia, está llamada a durar un máximo de 8 o 9 meses. Pero en la práctica resulta que no es así, porque cuesta trabajo ubicar a las personas, cuesta trabajo ubicar los bienes, entonces se van dilatando los procesos. Acá no hay la cantidad de procesos dilatorios que se intentan en otros procesos. Afortunadamente, se resuelven cuando se solicitan reconsideraciones, se resuelven muy rápido. Pero sí la dificultad, hasta ahora, revisando lo que ha sido la historia de la jurisdicción de cuentas, estriba principalmente en ubicar a los vinculados, cuando son funcionarios comunes y corrientes que han tenido manejo. Estamos hablando de una gran cantidad de funcionarios. Por supuesto, cuando se trata de personas connotadas, conocidas... Claro, que están de alto perfil. De alto perfil es mucho más fácil dedicarlo. Esos procesos deben surgir con más fluidez. ¿Y las cuantías? ¿Tiene que haber un mínimo o un máximo para que ustedes, como fiscalía, investiguen? Puede ser desde un dólar hasta todos los millones. Desde centavos. Ahí nos hemos encontrado con procesos que son realmente de sumas irrisorias, que cuesta más el proceso, pero como no hay una posibilidad porque la ley no distingue, la fiscalía tiene que investigar todo. ¿Pero cómo abordan eso? ¿Cómo abordan eso? Porque hay demasiados casos entonces. Porque son temas de errores también. Eso debe ser enorme. Tampoco podemos seleccionar. Todo lo que nos llegue a la Contraloría, tenemos la obligación de investigar. Entonces, por ejemplo, te pongo ejemplos. Mal uso de combustible. Eso es de una frecuencia que uno ni se imagina. ¿Los viáticos? No, los viáticos. Los viáticos. Las vacaciones otorgadas sin derecho. Los sobresueldos a maestros que no le correspondían. Eso pasa con más frecuencia de lo que uno se imagina. Pero la gente los cobra, cobra el dinero. La gente los cobra, así es. Y entonces después recuperar ese dinero y ubicar a esas personas para formularle el señalamiento y para que ofrezcan sus descargos, sus descargos no resulta fácil. Imagínate la cantidad de maestros que hay en el país. Y se han dado casos muy perosos también. A mí me ha tocado ver casos, en estas dos semanas largas que llevo, de casos que evidentemente lo que había era un desgreño de parte del director de la escuela, pero por ese desgreño, por ejemplo, quedan afectadas personas que recibieron, que por ejemplo solicitaron cambio de horario y le dijeron sí, 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 cómo no. Y entonces a la persona no le cambiaron el horario y terminó cobrando un dinero que no le correspondía en un horario que no era y entonces por eso se ve afectado. Imagínate un profesor que gane 700, 800 balboas y termine con una lesión patrimonial en su contra de 8 mil dólares. Eso para pagar eso es... Esa es otra característica del proceso patrimonial. Se pueden llegar a acuerdos con las personas. Ahora, pero no existe este profesor y ahora vamos a hablar un poco del tema de los valores, de cuando se está dando cuenta de que está recibiendo más dinero de lo que realmente le corresponde, vaya y diga, señores, me están pagando más o eso en este país lamentablemente... Es un tema de valores que pareciera... Sí, yo todavía tengo esperanza. Claro, es un tema de valores, por supuesto que habrá profesores y funcionarios públicos, servidores públicos en general, lo del profesor fue un ejemplo, que le envuelvan el dinero o que digan, oiga, esto no me corresponde, pero también habrá quienes no lo hagan. Exacto. ¿Verdad? Eso es parte de la labor de docencia que le corresponde hacer a las instituciones de control del Estado. Por eso es que nosotros tenemos, y este es uno de los legados del exfiscal Andrés Sue, él desarrolló una campaña de valores con dos mascotas. Uno, una mascota que es la mascota buena, que es Doggy, que es un perro, y la mascota mala, que es un mosquito, que se llama Dengoso, por aquello del dengue. Tenía que ser. El perro, tenemos este libro de coloreal para los niños, con los valores, el perro está tratando siempre de lograr bien y el mosquito tentándolo a que se copien en el examen. Que el ángel y el diablo. Que el ángel y el diablo. Exactamente. Y entonces los niños, a través de estos mensajes muy sencillos, aprenden los valores de honestidad, tolerancia, libertad, agradecimiento, solidaridad, justicia, responsabilidad, lealtad, respeto y generosidad. En el desfile de Navidad, la estrella de Belén, participamos con un carro alegórico, una carroza, financiada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga del Delito y la ARAC, la Academia Regional Anticorrupción, y ahí estuvimos la Fiscalía General de Cuentas con nuestras mascotas Doggy y Dengoso, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. La verdad es que es tremenda iniciativa y definitivamente que esto hay que abundar y sobreabundar sobre el tema de los valores. Así que sería bueno que ustedes, como Fiscalía, buscaran la manera de hacer algún tipo de sinergia con clubes, o clubes cívicos, una cosa que sea pública o privada, para que se promueva un poco este tema de los valores y también para que la gente sepa qué es lo que hace la Fiscalía General de Cuentas. Nosotros vamos a ir a otro cambio comercial, súper interesante el programa. Nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, pueden participar de Pauta en Radio. Mi cuenta es arroba Diana Martans, también tenemos arroba La Buendía 25 y arroba Hugo Santaromita. Participe en Pauta en Radio y forme parte de este gran programa. Ya venimos. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. En nuestra familia la tradición más importante es colocar al niño Dios a las 12 de la noche en el nacimiento. Luego nos unimos y damos gracias en oración. Con esta tradición celebramos la Navidad en familia. ¿Y tú, cómo la celebras? FTV desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2015. Cartelera de eventos especiales de Navidad y Año Nuevo, FTV. Miércoles 24 de diciembre, 3.30 de la tarde, Santa Misa de Nochebuena desde el Vaticano en vivo. 7 de la noche, Santa Misa de Nochebuena desde el hogar San José de las Hermanas de Calcuta en vivo. Jueves 25 de diciembre, 12.30 del mediodía, Gran Mensaje Urbit et Orbi desde el Vaticano. El Santo Padre da la bendición a la ciudad de Roma y al mundo en vivo. Miércoles 31 de diciembre, 9 de la noche, Santa Misa desde la Parroquia de Santa María la Antigua en Betania en vivo. Celebra con nosotros estas fechas tan importantes. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2015! Los momentos más felices de tu vida son junto a tu familia. Momentos que disfrutas más cuando has estado mucho tiempo lejos de ellos. Son momentos para disfrutarlos a lo grande, con cualquier excusa. Porque eres más feliz cuando todos ellos la están pasando bien. Chorizo Skinner. Calidad y sabor desde 1933. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Muchísima gente reportando sintonía. Muchísimas gracias. Lo pueden seguir haciendo a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Diana Martans. Arroba La Buendía 25. También tenemos arroba Hugo Santaromita. Y desde hoy hay una programación especial de Navidad preciosa. Aquí en este canal, en la pantalla 5. Porque todo lo que aquí se transmite es totalmente bueno. No se pueden perder ninguno de los programas de Navidad hermosos que FETV tiene para ustedes. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hoy con el Fiscal General de Cuentas de la República de Panamá, Guido Rodríguez, preguntándole un poco y conociendo un poco qué es lo que hace esta Fiscalía. La verdad es que ha sido un programa muy gratificante en el que yo estoy segura que todos hemos aprendido. Yo la verdad no sabía mucho de qué era lo que hacía la Fiscalía General de Cuentas. Gracias a Guido por habernos acompañado esta tarde. Y yo quería preguntar, o abundar un poquito más en el tema de la prescripción. Un delito patrimonial, de lesión patrimonial, que se haya dado en el 2004, 2005, ¿ya eso prescribió? Desde el punto de vista patrimonial, obviamente. Si es penal, me imagino que ya la cosa cambia. Desde el punto de vista patrimonial, la acción de cuentas prescribe a los 10 años. Es decir, la Fiscalía General de Cuentas puede investigar solo lo que haya sucedido del... ¿2004 para acá? Del 22 de diciembre del 2004 para acá, en los últimos 10 años. La prescripción se interrumpe apenas inicia la investigación. ¿Pero qué significa que prescribió? Que yo, por ejemplo, si se descubriera ahora que hubo una lesión patrimonial enorme en algún caso o en algún área del Estado durante la administración de la señora Mireia Moscoso, ya no se puede hacer nada desde el punto de vista patrimonial. En el caso de los delitos contra la administración pública, es diferente, porque la prescripción es... Bueno, era el doble de la pena máxima, que eran 12 años, el doble era 24, sin embargo, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, esa prescripción se redujo a la mitad. No puede ser. Pero son 12 años, ¿no? Entiendo que hay un proyecto que están estudiando actualmente para volver a subirlo... Eso quería preguntarle. Hay un proyecto para volver a subirlo a lo que era originalmente, pero recuerden que eso aplicaría para partir de ahora hacia adelante, porque ahí en materia penal el tema de la favorabilidad de la pena. No hay retroactivos. No hay retroactivos. Todavía se aplica solo cuando sea favorable. Solamente cuando sea favorable. Muy bien, muy bien. O sea que eso, simplemente los delitos contra la administración pública, hoy prescriben a los 12 años. A los 12 años. Ok. Oye, hay una preguntita así, medio morbosa. ¿Cómo así? No tiene nada ahí en la fiscalía, no sé, contra el expresidente Martinelli, contra el señor Chichidio Barrio, el señor Jacomo Tamburelli... Todavía, todavía... Recordemos que esto que se está destapando ahora de supuestos actos de corrupción en la administración pasada lleva una dinámica que ha comenzado con el señor Guardia Gen. Se comentó, se investigó un poco lo de las pertenencias del exministro Ferrufino. Esto se ha vinculado, de alguna manera, por parte del señor Tamburelli en sus declaraciones al expresidente Martinelli, al señor secretario del presidente Martinelli, Adolfo de Barrio. Pero esas investigaciones formalmente no se han iniciado. Claro. Eventualmente se iniciarán. No me cabe la menor duda. Todo irá en el debido proceso. Pero eso se dará de acuerdo con los parámetros del debido proceso. Y la nueva dinámica de la fiscalía a partir del 2 de enero. La nueva dinámica de la Contraloría. De la Contraloría. De la Contraloría, quise decir. A partir del 2 de enero. Así que yo no puedo adelantar opinión porque ya le digo, hay bastantes abogados que están pendientes de cualquier desliz para tratar de recusarme. Yo prefiero ser responsable. Entonces yo, cuando llegue el informe de auditoría de la Contraloría o el informe de reparos, entonces yo iniciaré la investigación y trataré de presentar una vista fiscal lo suficientemente robusta para que el Tribunal de Cuentas pueda emitir un fallo condenatorio responsabilizando a los señalados y que de esa manera el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos pueda recuperar la mayor cantidad de dinero para el Estado. Para el Estado. Nosotros aspiramos a incrementar esa recuperación más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Y bueno, entre otras cosas esa fue una recomendación que nos hizo el ex procurador especial José Hugás, José Carlos Hugás en el Perú. Te cuento que allá en el Perú he escuchado la cifra, o sea, que tengo que confirmar, pero dicen que en los 10 años que duró el régimen de Fujimori y Montesinos se perdieron aproximadamente 8 mil millones de dólares. Ellos han recuperado 300 millones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así que yo creo que nosotros en Panamá tenemos más oportunidad de recuperar mayor cantidad de dinero y porcentualmente hablando. Y para fiscalizar mejor. Porcentualmente. Y porcentualmente mucho más. Sí, bueno, sí, aquí solamente fueron 5 años y no llegamos a los niveles de autogolpe de Estado y todo ese tipo de cosas que no hay a... Ni reelecciones. Ni reelecciones, así es. Así que afortunadamente el daño aquí estimamos que fue bastante menor y la recuperación creo que puede ser mayor. Y una pregunta, don Guido, por ahí he escuchado a algunas personas que estaban vinculadas al gobierno anterior que hablan de que en esta fiscalía podría darse lo que se llama una cacería de brujas. No, eso es descartable. Mira, yo tengo que decir que en la semana pasada que solicitamos la auditoría de la ANPYME a la Contraloría, la propia exdirectora ANPYME dijo a través de los medios de comunicación social que ese era el procedimiento correcto. Así que yo creo que ese es un buen ejemplo de que no va a suceder ninguna cacería de brujas porque no se trata de eso. Hay mucho acuerdo. No, se trata de seguir lo que establece la ley. Bueno, pero es que cuando alguna persona se siente vulnerable ante una situación que se pueda dar en una situación como esta, que esa a veces sea un mecanismo de defensa de decir cuidado con la cacería de brujas. Por supuesto, yo creo que esa no sea la intención de nadie ni de contaminar una investigación patrimonial con un matiz político no tendría sentido. Esa fue otra recomendación de José Ugaz de que las las investigaciones tanto en el campo penal como en el campo patrimonial tienen que ser absolutamente independientes y despojadas de cualquier interés político y